Música Re viola Ahora me voy a bailar, a mover, a gozar Re viola en el baile con mi banda quiero estar Mueva, mueva pa' bailar, mueva, mueva pa' gozar Mueva, mueva pa' bailar, mueva, mueva pa' gozar Toda la palma la activa, quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activa, quiero ver los negros con las manos arriba Aura me voy a bailar, a mover, a gozar Re viola en el baile con mi banda quiero estar Mueva, mueva pa' bailar, mueva, mueva pa' gozar Mueva, mueva pa' bailar, mueva, mueva pa' gozar Toda la palma la activa, quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activa, quiero ver los negros con las manos arriba Retro, quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activa, quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activa, quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activa Toda la palma la activa